Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que vamos a hablar sobre cómo conseguir un cofre maestro totalmente gratis y para todos, sí, como estáis viendo es para todos, no vamos a tardar nada, os voy a enseñar cómo se consigue y demás. Pero antes quería aclarar un poco que obviamente gasté una pequeña broma en el vídeo anterior, que sí que es cierto que como dije era un tema bastante serio y como para restarle un poquito de asunto, pues hice ahí alguna jugarreta con el Reddit, pero veo que la gente en vez de tomárselo un poquito ese aspecto para restar un poco de asunto, han decidido empezar a reportar el vídeo. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que obviamente he tenido que eliminarlo, así que si no has visto eso, pues mañana lo verás un poco más censurado y bueno, pues la verdad es que es una pena porque intento darle algunos toques de humor, como por ejemplo, pues el tema del smolder el otro día con el esplazar de calvo, etcétera, etcétera, pero veo que la comunidad la verdad es que ha cambiado en estos últimos años. Pero en fin, vamos a lo que vamos, a cómo conseguir este cofre maestro totalmente gratis. Y es que Riot Games ha anunciado como una especie de alianza aquí en este caso con Marriott Bomboy, en el que básicamente no lo van a dar, de hecho no lo dice aquí, que te lo van a dar de forma gratuita y que lo puedes reclamar cuando quieras. Simplemente rellenando estos datos, tu nombre, tu apellido, tu correo, esto es importante, un correo al que tengáis acceso, porque básicamente el código lo van a mandar por K, es decir, que cuando consigáis esa K, tendréis que canjearlo en la tienda de League of Legends. Oye, Star, que no sé cómo se canjea un cofre, no te preocupes, yo te enseño cómo. Básicamente nos iremos aquí, que obviamente el cliente va como un hortito en EOS, nos iremos aquí en este caso a tienda, nos iremos aquí en este caso a la parte de aquí cuenta y nos meteremos aquí en canjear códigos. El código que os llegue en correo, pues básicamente cogéis, lo pegáis aquí, le dais a enviar y así podréis canjear vuestro cofre selecto. De hecho, llegará un correo prácticamente así, en el que pues básicamente os confirmarán pues que lo habéis hecho bien y que recibiréis el código con el cofre maestro más la llave en los próximos 30 días laborables. O sea, puede que se consigue antes, puede que llegue antes, puede que llegue después, pero bueno, por lo menos es una forma de que literalmente en un minuto podéis conseguir un cofre y quién sabe si os puede tocar algo bueno o alguna skin, algún fragmentito o algún campeón que no tengáis y demás. Así que lo dicho chicos, espero que os haya gustado el vídeo, como he dicho antes subiré ya mañana el otro censurado, bastante unlucky el tema del humor de la gente, así que lo dicho, un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!